¿Cuál es la experiencia de estas primeras Olimpiadas? La verdad es que no podía haber sido mejor, no podía haber sido más enriquecedora, tanto en lo personal como en lo colectivo. Yo sinceramente creo que toda esta experiencia que hemos recogido en este primer encuentro que se organiza y se ha ejecutado de estas Olimpiadas, me imagino que obrará como un estímulo muy fuerte para que otros ámbitos de la provincia también participen en un futuro cercano. O sea, para el año que viene la idea que tenemos es lograr una mayor participación de otras regiones provinciales que no han estado participando en esta oportunidad. La pregunta que nos la da la compañera, ¿por qué se incluye el cooperativismo dentro de esta área? Porque es una actividad que tiene también un reflejo en la actividad económica de las comunidades donde más es desarrollada está. Ustedes fíjense, el cooperativismo está particularmente desarrollado en el interior provincial y la prueba de ello son la existencia de importantísimas cooperativas, de productores agropecuarios, por mencionar a algunos, en los cuales los productores encuentran a través del mecanismo cooperativo la forma de hacer sustentables sus negocios. De manera tal de que, siendo el nuestro, el Ministerio de Industria, del Comercio, de la Minería, en el que estén involucrados muchas otras actividades de carácter económico, es bastante lógico de que, siendo el cooperativismo representando una muy buena cantidad de actividades económicas, tengan una participación cercana en este ministerio. Un mensaje de usted para los padres en realidad y los cooperativistas que apoyaron para que los chicos estuvieran acá, que hayan viajado tantos kilómetros. Mire, la verdad, no tengo palabras más que de reconocimiento a todas las familias y las instituciones que han hecho posible el viaje de estos chicos acá. Hay gente que se ha levantado a las 2 de la mañana para poder llegar a la hora señalada, a la hora prevista para la realización del encuentro, y eso habla a las claras del compromiso de los chicos, de los docentes, de los padres y de las instituciones que han aportado. Así que, de mi parte, el mayor reconocimiento y la felicitación que es correcto. ¿Ya piensan para la próxima el año que viene? Por supuesto. Con este nivel de éxito estamos pensando para la próxima y espero que en la próxima podamos lograr una mayor participación de otras regiones de la provincia. Nosotros tenemos una provincia muy extensa, muy diversa, y esperamos de que realmente otras regiones provinciales también participen a través de sus escuelas en estas Olimpíadas, que ayudan fundamentalmente al conocimiento recíproco y a la convivencia. ¿Se hubieran asombrado por los resultados de los proyectos de los jóvenes cooperativistas? Mire, yo he recorrido algunos pequeños estandes institucionales de algunas cooperativas de escuelas, y realmente la voluntad y las ganas y el esfuerzo que le ponen estos pibes a sus proyectos, el entusiasmo y la convicción que le ponen es digno de todo el ojo. Así que, mire, yo con eso solamente ya es para mí un éxito muy grande porque es un estímulo muy grande para la participación de los chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.